que rollo gente pues aquí andamos en el calor en el pueblo hace un buen de calor amaneció bien caluroso el día lo bueno que tenemos aquí clima pues el día de hoy vamos a hacer una elotiza elote recién robado de la milpa de enfrente para ver el cotorreo que vamos a armar ahorita algo tranquilo unos alotitos vamos a pasar por mi compa se está maquillando ahorita se faltan como tres horas de maquillaje ya pasamos por él pues se tardan andamos aquí en el donico no se ve nada porque es un buen de no la neta ni el soriano le llega aquí a este super cual sams este no sé qué quiere hacer ahí y yo está estacionado los carros están así y este está estacionado pero pasamos ahorita van a ver cómo tenemos ahí todo organizado el cotorreo quedó chido la neta ahorita vamos a ver qué rollo pues remembranzas el 4 de julio con la clica fija en el avión se subió hace un año quemando huetitos y en ese momento atrizando a un gallito tres amigos que andan de confianza oigo yo mi hermano y el acrán que nos traicionan las motitas piso en el carro mientras el compita forja otros cigarros la cajuela llena de libreta si el destino estaba nomás a la vuelta en la esquina una chota circulando rojo azul y rango en el retrovisor y luego brillando los colegas anda aquí los amigos lópez obrador anda aquí en canalegas lópez obrador anda aquí en canalegas lópez obrador dijo que no iba a estar aquí en canalegas si va a haber ratas si va puro trabajador un saludo un saludo un saludo para todos mis amigos que nos acabo de encontrar ahorita aquí aguas 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 hasta para acá no te vayan a tropear no te vayan a tropear esto para acá no te vayan a tropear esto para acá dale un mensaje a la red de los videos de internet que van a ver un mensaje transmitido a nivel mundial internacional de que siempre hay que tratar de mejorar y tratar de buscarse unas novias si va y tratar de que ya se casen si 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 y arriba canalejas y arriba el bosque y arriba el castillo 100% mexicano señores hecho en México ahí nos vemos pues nos vemos andele también si no si no sale pues cuéntame 5 de 5 una de a 10 una de a 10 ya sabes que mañana me reporto pero cuídese hijos yo era un consejo que les doy es que se porten bien hijos que compartan que convivan que se la lleven bien hijos si les viene amigo de mi hermano Castillo y se la lleven a todo dar hijos y el dinero no vale nada el dinero no vale nada lo que vale es la vida lo que quiero es que sepan compartir la vida y se sepan llevar bien en armonía y compartan con buenos amigos y no peleen y nunca discutan nunca una gente civilizada nunca pelea siempre hay que llevarnos en armonía y tomarnos un trago ahí es donde tienes que aprender tienen que escuchar tienen que entender de que los climas se van a complicar a un 100% mexicano y puede haber falsedad puede haber mentiras puede haber fallas dios no existe y los que prometen los climas en la televisión nunca 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 saben siempre vayan no siempre te engañan te manipulan y te engrasan es como el coronavirus y todo que yo que no son puras bolas de mentiras puras mentirosos entonces por eso quiero que abran los ojos y quiero que despierten y quiero que estén siempre activos y siempre con los ojos abiertos todo lo que quiere vivir tiene que saber cuidarse el que ahora para ya irnos una canción échate una canción la que sea la que más me gustó la que más te llegue la que más te llegue la que más me gustó esa canción dice dicen que me andan buscando andale si dicen que me andan buscando buscando que me quieren agarrar rueguele a dios no encontrarme porque les puede pesar si no mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar ya mucho tiempo fui pobre mucha gente me humillaba empecé a ganar dinero las cosas están volteadas ahora me llaman castillo tengo mi clave privada hasta el fondo me gustó que hace que sobra nunca vos no hay no más gente una carnita humildemente arracherita asesina un cafecito chorizo argentino también un poco de pásate un elote pásate un elote un chistorro también un elote también pásate un elote al tiro pero ponlo ahí en medio chácalo Marvin por favor nada más te quedas viendo el pronóstico del clima hoy Jonathan pa echar tequila pa echar tequila nada más con eso qué es eso qué es eso quién sabe qué será eso porque aquí puro café pues esto de esto se va a tratar el video de hoy raza aquí unas elotes asados una carnita asada ya en la noche son las 8 de la noche carnita asada nocturna cafecito con el frío no se mira no se ve nada por la neblina estamos aquí no pues no no se ve nada una lonita ahí que puso mi compa allá la fogatita se apagó a ver aquí están las cosas allá la fogatita allá las sillitas la bocina al 100 con la raza cuando va a ser el próximo video el próximo video pues quién sabe qué vamos a hacer pues que la cosa sale de improviso no wey es que le marco y ya vemos qué hacemos algún mensaje para la raza Marvin ahí un mensaje wey qué mensaje le das a los vatos wey no sé ahorita no tomen no fumen no se droguen quédate en casa no tomen lin van tomando lin eso malo susana distancia un neto de distancia por si me escuchas neto peña neto peña ¿cómo ha sido? García creo Ernesto García el chisquete chisquete más conocido como chisquete tú y yo no el mensaje para la raza nada aquí andamos al tiro un consejo a ver un consejo para los morros un consejo a ver qué mensaje le das a los vatos tú que ya eres mayor de edad tú que ya eres mayor y ya has vivido mucho no andas solo wey que no ahí con el puto humo aguas wey wey hasta bajaste bajaste a ver compa di algo es que no wey no ando inspirado ¿cómo te llega la inspiración wey? así de repente chale no epigón como mi jefa me pega wey meta meta wey no si wey ya wey ya voy para mi casa a mimir ya voy para mi casa wey caminando mejor sacar el pinche Razer wey vamos por unas por unas morritas no mames esta cerradito de neblina wey pero si no pues ni pedo wey ya me voy a dormir que un chingo de sueño y hasta se me fue el hambre wey hay gente de bien hay gente de bien hay que andar echando balazos pisteando a las 3 de la mañana eso no pasa quemando en el bulevar casi no lo hacemos tengo que enfadar la baba eso no pasa cámara wey ya nos vemos aquí aquí que quieren sacar a uno raza lo quieren sacar a irse a pistear a echar desmadre la neta no eso no es de nosotros aquí nomas comemos tomamos sabe con la carne wey nos la pasamos a gusto todo bien no somos gente que ande echando desmadre pisteando a 3 de la mañana que manda ya está en el bulevar no gente la neta eso no lo hacemos eso no va con nosotros aquí puros niños bien carnita asada carnita asada todo bien bueno no mas ya me estoy enchilando la salsa esta buena ay pues ahorita este aquí andamos raza y ahorita van a ver que rollo y soy de mazatlán carrientes mi viper la veloz duchar al fin para disfrutar y y que rollo llena saluda está alterado y no he encontrado ningún rival arrancamos o sea que el camaro se queda atrás y la revancha perder o ganar por volver arreglado nadie me ha ganado en que estamos para platicar un negocio de muchos, pero con los extranjeros que me han conectado ¿estáis bien su ciudad? no, 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 recibo la invitación alúmbrame, alúmbrame muy bueno buenos días gente, el día de ayer ya no pudimos finalizar el video la neta no se veía nada, estaba bien oscuro y pues no podíamos grabar bien pero pues nos la pasamos a gusto, todo tranquilo ya íbamos a acampar la neta, pero primero estoy castigado por si no sabían y mi mamá no me dejó porque hace un buen de frío y que no sé qué yo creo que pensó que iba a andar haciendo cosas malas, pero no, mentira y este, pues nada gente, gracias por vernos si les gusta el video, suscríbanse, si no, pues no, no pasa nada vayan a saber otras cosas, no hay pedo y este, vayan al canal de mi compa ahí este, para que vean las otras cosas que andamos haciendo la neta, pues estamos chavos y nos la pasamos a gusto estoy echando piscotorre un rato ahí no más gente, gracias gracias